Para muchos, escalar la empinada pared de esta presa sería una gran hazaña. Pero no lo es para esta madre y su cría. Desafiando aparentemente las leyes de la gravedad, estas cabras salvajes buscan alimento lamiendo tranquilamente las piedras aladas. El insólito paseo lo dan en el lago Sinchino, en Italia. La represa se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Estas cabras habitan en las montañas de los Alpes europeos.